Se trata un poco de un tema bastante interesante que en los últimos años en el ámbito de la calidad, por las exigencias en el comercio, sobre todo en el comercio internacional, fue adquiriendo mucha relevancia y hoy en día es importante abordar un poco más en lo que tenga que ver en mejorar los servicios, los procesos para ofrecer, digamos, productos y productos. Y servicios que satisfagan a los consumidores y sobre todo que estos cumplan con ciertos requisitos exigidos, ya sea por los propios consumidores, por los reglamentos técnicos, por las normas, por el mercado, por el cliente, etc. Para poder comprender un poco el rol de la acreditación, los organismos de evaluación, la conformidad, vamos a ir explicándoles un poco en qué consiste la evaluación, la conformidad, quiénes son estos organismos y sobre todo qué hacen. Y por qué la acreditación es importante en el cumplimiento de la demostración, las competencias técnicas de estos organismos de evaluación de la conformidad. Estaremos abordando un poco las definiciones, como ya les mencioné, como la calidad es muy cambiante y constantemente van apareciendo nuevos elementos que hacen que la necesidad de incorporarlos para seguir mejorando, implica una serie de procesos para implementarlo dentro de las organizaciones, las empresas, las instituciones públicas. Es importante, haciendo un poco la mirada en el contexto histórico, qué fueron sucediéndose para que hoy en día la acreditación a nivel mundial sea una de las, digamos, una de las competencias que las empresas, las organizaciones deben de, deberían o deben de incorporar para poder demostrar esa confianza y esa seguridad en todo lo que hagan a sus clientes, al consumidor, a la ciudadanía, al Estado. Entonces, abordaremos un poco también qué es el ONA, el Organismo Nacional de Acreditación, la vinculación a nivel nacional e internacional, cuál es su importancia y el beneficio y el impacto. Y les comentaré brevemente sobre un trabajo de investigación que he realizado en lo referente a percepción, cómo ve la ciudadanía o cómo siente la ciudadanía al tratar temas vinculados a la calidad. Por ejemplo, el tema de medicamentos, lo que comúnmente se venden en las calles, en los semáforos, si la gente conoce o sabe que esos medicamentos están regulados, que hay un órgano competente que lo administra y gestiona para que eso puedan cumplir con todos los requisitos y puedan ser comercializados en el país. Entonces, ese tipo de cosas va vinculado muchísimo en las preguntas que se hicieron. Las conclusiones y las recomendaciones. Entonces, ¿qué es la evaluación, la conformidad? Según las interpretaciones técnicas y las definiciones, tanto en las normas y por los organismos internacionales en materia de acreditación, en la comprobación de que se cumple con requisitos específicos relacionados a productos, procesos, sistemas, personas o organismos. Básicamente, lo que quiere decir esto que, como ya les mencioné, es el cumplimiento de requisitos. Es decir, estos requisitos pueden estar contenidos en las normas, en los reglamentos técnicos. Estos reglamentos técnicos los emite un organismo regulador. Un organismo regulador puede ser el Ministerio de Industria y Comercio, el CENAVE, el CENAXA, el propio Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación en temas educativos. Y en el ejemplo que tenemos ahí, es una resolución del Ministerio de Industria y Comercio referente a la importación y comercialización de cables. Es del año 2018 y que entre uno de sus requisitos dice que las empresas para poder comercializar esos productos tienen que, que los organismos de certificación de productos, por ejemplo, deben de demostrar su competencia técnica para poder cumplir con ese requisito y con los demás para poder estar habilitados y operar libremente en el mercado. A eso se refiere evaluación en la conformidad. Es básicamente cumplir con los requisitos que se establezcan en algún documento. Y al hablar de requisitos, los requisitos también pueden provenir de los propios consumidores, de todos nosotros. Nosotros también podemos exigirle a la empresa, al proveedor de estado, al propio estado, que se cumplan unos requisitos que nosotros queremos que se tengan en cuenta a la hora de comprar y ofrecer servicios. Por ejemplo, en las meriendas escolares, por ejemplo, que se ofrecen. Entonces, podemos exigir que el producto que se va a comprar, que dentro de los pliegos de bases y condiciones se establezca, por ejemplo, que las galletitas hayan pasado por un laboratorio de ensayo acreditado, básicamente. Entonces, a eso se refiere evaluación en la conformidad. Y un organismo de evaluación en la conformidad es quien realiza esta actividad de evaluación. Es decir, puede ser un organismo de inspección, puede ser un laboratorio de ensayo, un laboratorio de calibración, un laboratorio clínico, conforme a la norma 15.189. Esto está en proceso de ajustar esa definición de clínico a médico, porque básicamente se atañen a los laboratorios que hacen algún tipo de análisis. Organismo de certificación, personas, procesos, productos. Esto es lo que básicamente hoy en día se están, estos organismos están operando dentro de nuestro país. Pero en otros países como en México se están abordando, por ejemplo, la certificación de gases de efecto invernadero. Es un tema bastante preocupante y que en algún momento también el órgano competente en esto tendría que abrir el esquema de acreditación. Y ya entendiendo un poco a qué nos referimos a evaluación de la conformidad, quiénes son los organismos de evaluación de la conformidad, entonces vamos a tratar de entender un poco qué es la acreditación de organismos de evaluación de la conformidad. Acreditación en el ámbito de la calidad. Conforme a la norma 17.011, esa norma es la que un organismo de acreditación, ya sea de Paraguay, de Argentina o de cualquier otra parte del mundo, es la que tiene que implementar. ¿Por qué? Porque ese organismo también tiene que demostrar tu competencia técnica para decir que un organismo de certificación es competente en las actividades que desarrolla. Entonces, conforme a esta norma, la definición es la atestación de tercera parte relativa a un organismo de evaluación de la conformidad que manifiesta la demostración formal de tu competencia para llevar a cabo las tareas específicas de evaluación de la conformidad. Por ejemplo, yo, Daniel Guerrero, tengo una empresa que certifica producto de cable. Yo quiero que una tercera parte independiente y que tenga, digamos, que esté libre de conflictos de interés y demás. Yo me exige el mercado, como en este caso un organismo regulador, en mi interior de industria, me exige a mí de que mi producto, yo tengo que demostrar de que cumple con ciertos requisitos conforme a las reglamentaciones, incluso la del Mercosur, porque la ley de cable hace referencia a las nomenclaturas del Mercosur del producto de cable. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Si yo certifico productos, entonces yo, como organismo de certificación, tengo que implementar una norma. Esa norma es la 17.065, es una norma internacional. Esa norma me va a dar todos los lineamientos que yo tengo que tener para poder cumplir con lo que dice esa norma. Las normas son voluntarias, pero en este caso, cuando el Ministerio de Industria exige que el organismo de certificación de producto tiene que estar acreditado por un órgano competente, entonces esa norma se volvió obligatoria. Entonces, básicamente ese es el rol de la acreditación. Eso es lo que hacen los organismos de acreditación en cualquier parte del mundo. Demostrar que efectivamente un organismo es competente en lo que dice hacer y en lo que sabe hacer. Entonces, otro ejemplo, la ley de cable de la comercialización habla también de que los electricistas, por ejemplo, tienen que demostrar que tienen competencia en lo que dice hacer. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Un organismo de certificación no es el que certifica producto el que le va a certificar a la persona, porque acá estamos hablando de la competencia de la electricidad, la competencia de ese trabajador. Entonces, tendría que intervenir y tiene que intervenir un organismo de certificación de personas. Ese organismo de certificación de personas tiene que implementar la norma ISO 17024, que le da también todas las pausas y todos los requisitos que debe cumplir para poder demostrar que es competente para poder emitir resultados confiables, para decir que efectivamente Daniel Guerrero, electricista, pasó por un proceso de evaluación por mi organismo de certificación de personas y cumple con los requisitos de la metodología y los procesos y entonces yo le emito el certificado de que es competente. Entonces, eso es también lo que pide actualmente esta reglamentación. Hay un ejemplo del INDN, por ejemplo, que hace poco logró ampliar su alcance, por ejemplo, en biodiesel y en lo que es combustible y logró mantener, por ejemplo, algunos procesos de laboratorio de ensayo. ¿Y quiénes son los organismos de evaluación no conformidad? Ya les había comentado. Son estos organismos, laboratorio de ensayo, calibración, clínico, organismos que realizan la certificación de productos, de sistemas de gestión de calidad o gestión ambiental, así como la certificación de personas. Y acá también hay que incluir los gases de efectos invernaderos, porque hay organismos que certifican eso. Está también lo que está evolucionando últimamente a nivel internacional, que son las huellas de carbono. Entonces, ¿cuánto carbono nosotros estamos emitiendo al usar un determinado producto? Por ejemplo, en la generación de energía, al prender un televisor, al prender las luces dentro de cierta instalación. Entonces, a eso se refiere. Eso también en otros países se viene fortaleciendo y esperemos que en algún momento dado también las propias empresas puedan tener interés, porque la acreditación es voluntaria y es obligatoria. Es voluntaria porque la empresa tiene una necesidad de seguir mejorando o porque en el mercado europeo se está exigiendo de que tiene que cumplir con ese requisito, de que tiene que estar acreditado. Entonces, ahí se vuelve voluntaria y viene a los organismos competentes de Paraguay y le dice yo quiero que me acrediten en esto, porque yo hago esto, pero me exigen en el mercado. Se vuelve obligatoria cuando el gobierno, el Estado paraguayo, o los organismos reguladores incorporan dentro de sus reglamentos técnicos requisitos de calidad, en este caso de acreditación, o puede ser certificación, o puede ser ensayo, pero que tiene que estar acreditado por un organismo competente en materia de acreditación. Entonces, ahí se vuelve obligatorio la acreditación de evaluación de la conformidad. Haciendo un poco, para llegar un poco a cómo Paraguay cuenta actualmente con un organismo competente, entonces tenemos que remontarnos un poco a lo que es la historia. En los cambios en el contexto de la calidad a nivel internacional. En primer lugar, tenemos los efectos de las guerras mundiales, civiles y la descolonización. Cuando terminaron estos procesos, hubo una gran preocupación en materia mundial en lo que respecta financiera y económicamente. Entonces, surgió la necesidad de ver qué se puede hacer, qué políticas se puede implementar para poder equilibrar esos desfasajes que los expertos que han dejado estos hechos. Entonces, con los acuerdos de Bretton Woods en Estados Unidos, en la conferencia de comercio internacional en el marco de las Naciones Unidas, y que precede para dar nacimiento al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Entonces, también emerge la Carta de Comercio Internacional, lo que en su momento se llamó, hasta 1994, Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneos y Comercio Gato. Esa sería la que, posteriormente, a partir del año 1995, daría el nacimiento de lo que hoy es la Organización Mundial del Comercio, la entidad que regula todo lo que tenga que ver con el comercio internacional, la que emanan los lineamientos, las directrices, para que los países puedan minimizar los efectos de los obstáculos técnicos al comercio. Aranceles diferenciados, digamos, tasas, un montón de cosas. Este acuerdo de la GAP tuvo varias reuniones, y una de ellas, la más importante, la ronda de Uruguay del año 1986, y la de Marruecos del año 93, fueron lo que impulsaron para que en el comercio internacional surja la necesidad de regular un poco, de tener un marco regulatorio, y entonces, más adelante, dieron origen a la OMC. El código de norma, preocupación para el aseguramiento de la calidad. Al hablar de aseguramiento de la calidad, no basta con que uno incorpore o implemente una norma. Después de implementarlo, por ejemplo, se tienen que tomar las medidas de cómo seguir mejorando para que tu sistema de gestión, por ejemplo, siga dando la efectividad, la eficacia en los procesos. Entonces, en el año 79, ya hubo esa preocupación de los resultados del laboratorio de ensayo y de las certificaciones. ¿Cómo los países podrían, digamos, tener la congruencia de que esos resultados sean confiables? La acreditación de OMC es un tema relativamente nuevo. A nivel América, a partir del año 90, empezó a tomar fuerza, y sobre todo por la preocupación que generaba el constante, digamos, cambio que sucedía en Europa. Europa ya tenía bien estructurados sus sistemas nacionales de acreditación, diciendo que en América, y uno de ellos, Paraguay, no contaba en ese entonces. Cuando se firmó el tratado del Mercosur en el 91, y posteriormente, a partir del 92, 93, a nivel Mercosur hubo una preocupación, aparte de la necesidad de contar con una infraestructura de la calidad, y que los países tengan también su propio organismo nacional en acreditación. Una de las mayores preocupaciones, y cómo se podría minimizar, eran los efectos de los gases que emanaban los vehículos. Entonces, el Mercosur trató de ver un mecanismo para prohibir la circulación de estos vehículos, pero como no se puede atajar, no se puede, digamos, restringir a las empresas para que produzcan, para que comercialicen, en fin, etcétera, entonces posteriormente incorporan requisitos para que se tengan en cuenta el tema del ruido, el tema de los gases. Y en esa resolución Mercosur, también se hace sugerencia a los países de que se necesita que cuenten con su infraestructura de la calidad. En términos de calidad, cuando hablamos de infraestructura, no nos referimos a lo que sea, digamos, a lo que comúnmente asociamos en temas de infraestructura, edilicia, construcciones, obras públicas, en fin. Cuando hablamos de infraestructura de la calidad, nos referimos a los actores y las actividades vinculantes que hacen en torno a la calidad, y de cómo esto se armoniza y se articula para fortalecer que, digamos, las empresas al exportar su producto no se han rechazado en otros países, por ejemplo. ¿y cómo se fortalece a nivel país? ¿Y cuáles fueron los efectos para Paraguay? ¿Cuáles fueron las repercusiones de todo esto? Hubo una debilidad en las instituciones públicas de evaluación de la conformidad. El Tratado Mercosur en su momento generó cierta expectativa de que habría oportunidades. Las empresas paraguayas, por ejemplo, no supieron aprovechar esas oportunidades debido a que hubo unas debilidades en las instituciones públicas en el sentido de que no se podría dar garantías suficientes para exportar los productos, por ejemplo, para el cumplimiento de los requisitos de calidad. La necesidad de contar con una infraestructura de la calidad a lo que me refería. El Paraguay cuenta con una infraestructura de la calidad, no cuenta con una ley propiamente dicha como lo tiene México. México hace un año redefinió su infraestructura de la calidad e incorporó un pilar más. Dentro del Paraguay, los pilares fundamentales de la infraestructura son la metodología, la normalización y la acreditación de organismos de evaluación de la conformidad. Después están los organismos de evaluación de la conformidad, lo que hacen inspección, laboratorio y también, como componente fundamental, los consumidores. ¿Por qué? Porque los consumidores somos quienes finalmente nos beneficiamos de alguna manera de toda esa cadena de valor que se viene generando para que nosotros podamos satisfacer nuestra necesidad y que la demanda también cumpla con las expectativas de la sociedad. Creación del organismo nacional. Antes de ir a ese punto, México, por ejemplo, incorporó, como les decía, aparte de la normalización, aparte de la metodología, aparte del organismo de evaluación de la conformidad, aparte de la acreditación y aparte de los consumidores, incorporó un pilar más en su ley de infraestructura de calidad actualizada que es la de agosto de 2020 y que está impulsando mucho y incorporaron el pilar de educación porque se dieron cuenta de que hay una necesidad de que desde la base de la educación se incorporen también temas de calidad para que eso pueda ayudar a que podamos contar con profesionales y que competentes en temas de calidad. Por ejemplo, la norma, una norma nueva que es de la gestión de las organizaciones educativas que la hizo 21001, es lo que esa ley obliga prácticamente desde todos los niveles de la educación superior, perdón, de todos los niveles de la educación mexicana, incluidos los institutos de capacitación de que tienen que atender los requisitos que dice esa norma para que eventualmente y posteriormente puedan ellos demostrar que tienen la competencia técnica para ofrecer los servicios educativos o de capacitación. posteriormente en el año 98 a través de un decreto del Poder Ejecutivo se crea el Organismo Nacional de Acreditación. Esa es justamente para atender una de las recomendaciones del marco. Y otro factor más que en el año 99 se promulga la Política Nacional de la Calidad justamente por todas esas preocupaciones que emergieron en la década del 90 y que en otros sectores digamos de Europa por ejemplo ya estaban bien fortalecidos y a nivel marco sur estaba todavía debilitado entonces surgieron esas necesidades. Si bien esta Política del 99 la Política Nacional de la Calidad nunca se implementó con así el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología es la institución responsable de dar seguimiento e implementación de esto. En un principio la Política recayó por su coordinación a una fundación que se creó en su momento pero por falta de recursos se disolvió y posteriormente con así absorbió esto pero nunca se implementó se auto revisó incluso en el 2018 pero está todavía en una etapa insistente en el tema de implementación porque la Política no solamente lo tienen que implementar con el CONACI la Política la tienen que implementar todos los organismos vinculados directo o indirectamente en el tema de calidad Universidades Ministerio de Educación Ministerio de Industria Cenaxa Cenave en fin otros otros órganos reguladores el propio consumidor ¿por qué el consumidor? porque la normalización por ejemplo es voluntaria pero el propio consumidor también puede participar en la elaboración de estas normas el propio consumidor también puede y tiene y debería de participar en la elaboración de los reglamentos técnicos que emanan los organismos reguladores en la articulación en la articulación con las instituciones de regulación para incorporación de criterio de calidad el organismo nacional de acreditación otorgó por primera vez en el año 2004 a un organismo de certificación de producto su certificado de acreditación de que es competente en la norma 17.065 y esto fue por una necesidad extrema en vista de la exportación de la carne bovina al mercado chileno el mercado chileno en su momento le exigió al CENACSA el organismo regulador en materia de carne le exigió a CENACSA que el gobierno de Chile no iba a comprar carne de Paraguay si en AXA no demostraba tener competencia técnica es decir que como organismo regulador exigiera que las carnes pasen por un proceso digamos de demostración de requisitos en base a las normas técnicas y que el organismo que certifica ese producto tiene que demostrar que es competente para emitir resultados confiables entonces se logró eso en el 2004 y por primera vez el Paraguay contaba con un organismo de certificación posteriormente fueron incorporándose los demás el organismo nacional de acreditación porque vemos acá la ley 2279 2003 si el organismo se creó en el año 98 predecesora de esta ley 2279 está la ley 1028 el año 97 es mucho más anterior que el decreto del año 98 por el cual por el cual se crea el ONA el decreto de la ley 1028 del 97 en una de las atribuciones que se le confirió al CONACI fue que debería de asegurar el control de calidad en ningún momento hablaba de acreditación en ningún momento hablaba de organismo de certificación nada entonces con la ley 2279 se le absorbe al ONA y forma parte del CONACI y se le da la atribución digamos competente para operar como un organismo nacional de acreditación y se le incorpora dentro de lo que es la figura del sistema nacional de la calidad es similar también a lo que hablamos en infraestructura en el sistema están involucrados todos los actores incluso los profesionales independientes y toda aquella persona física o jurídica que interviene en ciertas actividades de calidad entonces el organismo nacional de acreditación es una institución dependiente del Consejo Nacional de Ciencias de Tecnología CONACI y es la única responsable de doctorar la acreditación a nivel nacional el ONA también tiene la facultad de validar digamos las acreditaciones de otros países pero para poder adentrarme a eso les tengo que explicar por qué como ya mencionábamos en el ámbito voluntario el ONA trabajó fuertemente para que de manera a través de la sensibilización y del fortalecimiento institucional y la necesidad de las empresas que de por sí solo se acercaban a la ONA y solicitaban los servicios de acreditación en ciertos alcances en términos de acreditación hablamos de alcance refiriéndonos a si es para certificación de productos personas si es para laboratorio de ensayo si es para laboratorio de calibración si es para inspección verificación entonces a eso nos referimos cuando hablamos de alcance en términos de acreditación entonces las empresas fueron mejorando las que están acreditadas sus servicios y eso generó cierta expectativa y de forma paulatina con el correr de los años se fueron acreditando otras empresas como ya les mencioné en el ámbito obligatorio los reglamentos técnicos que se han incorporado a la acreditación de OEC esto justamente en el caso de Senaxa en el año 2004 el ONA venía trabajando muy de cerca principalmente con el Ministerio de Industria de Comercio el Ministerio de Industria de Comercio es una de las pocas instituciones y Organismo Regulador del Estado que ha entendido y ha comprendido de por qué es necesario y por qué se tiene que incorporar la acreditación como parte de los requisitos para que se le pueda habilitar a las empresas para comercializar o vender ciertos productos en el territorio nacional este por ejemplo es un ejemplo de comercialización y producción de extintores esto ya creo que viene del año 2010 que justamente hace mención a los organismos de inspección y a los laboratorios de impacto entonces había esa necesidad de incorporar hay otras reglamentaciones como cable combustible de alguna u otra manera también incorpora que el organismo digamos de laboratorio de ensayo en este caso porque es combustible tiene que estar acreditado entonces cuando un organismo regulador incorpora dentro de su reglamento técnico en un documento donde se especifica todos los requisitos para que las empresas cumplan y puedan operar sin ningún problema en el territorio nacional entonces se vuelve obligatorio esa norma incluso la norma 17.065 al incorporarse dentro de dentro de los requisitos de un reglamento técnico se vuelve obligatorio entonces quiere decir que si o si las empresas que van a certificar esos productos o sea las empresas que van a vender o comercializar tiene que contar con los servicios de un organismo de certificación de productos pero que ese organismo que le va a certificar esos productos tiene que cumplir con la norma 17.065 tiene que demostrar su competencia técnica para que le pueda dar ese aval a esa empresa que quiere vender su producto en el territorio paraguayo y que pueda cumplir con las exigencias en este caso del ministerio de industria a lo que hablábamos el ONA actualmente cuenta con mínimo de 10 personas dentro del plantel yo estuve cuatro años dentro del organismo a los inicios dentro de CONACY conozco perfectamente el funcionamiento de esta institución y ha hecho todos los esfuerzos porque el decreto y la ley del CONACY le faculta y no solo eso el MERCOSUR con las preocupaciones que generó por la necesidad de que Paraguay por ejemplo tenga su propio organismo de acreditación ya orientó de que estos organismos tienen que contar con un reconocimiento internacional a futuro y que tiene que tener acuerdos mutuos enseguida les explico a qué me refiero con nivel internacional y acuerdos mutuos entonces también el ONA aparte de acreditar a estos organismos de evaluación de conformidad también tiene que formar evaluadores ¿por qué? porque el ONA no puede operar sin que tenga en cuenta los requisitos de la norma 17.011 que le dice que tiene que formar constantemente a su evaluador tiene que contar con un plante de expertos técnicos por ejemplo ustedes sabían de que actualmente hay técnicos del área de refrigeración que demostraron tener competencias técnicas digamos competencias en los servicios que ofrecen y eso lo pueden verificar en la página web del INPN lo que lo que lo que lo que quiere decir esto es que desde la CEAN en su momento hoy en día en el interior del ambiente conjuntamente con el comité de aire que por la preocupación de la contaminación en el aire vieron la necesidad de que los técnicos también del área de refrigeración tienen que demostrar tener competencia para poder realizar esos servicios y poder dar esa confianza por ejemplo los gases que que emanan los aires acondicionadores por ejemplo también tienen ciertas características que si tienen en demasía puede ser nocivo para el ser humano entonces es por eso también que el ONA tiene que tener aspecto técnico porque supongamos que el ONA le tenga que acreditar a una empresa que ofrece servicios de refrigeración entonces el ONA va a necesitar de una persona experta en el tema que le acompañe al evaluador líder y el evaluador líder es el que va a conocer la norma que aplica para esa empresa entonces el contenido y los requisitos el evaluador líder lo va a conocer pero en temas de refrigeración en temas de maquinaria en temas de cómo un técnico en refrigeración opera lo va a conocer un experto en mesa en ese ámbito lo mismo ocurre con la parte eléctrica lo mismo ocurre con con producto de carne entonces se necesitan expertos que entiendan en eso que acompañen a esto y el ONA hace también digamos constantemente capacitaciones en normas técnicas acreditables para poder digamos seguir fortaleciendo su plantel esta es la página web del CONACY específicamente la del ONA que ustedes pueden acceder y pueden verificar empresas y en qué alcance o en qué sector de la economía operan y que tienen acreditación y bajo qué normas están están teniendo ese ese cumplimiento del requisito y llegamos a lo que es vinculación a nivel nacional e internacional como le mencioné uno de los propósitos que el MERCOSUR orientó al tener un organismo de acreditación era que en el futuro sean reconocidos internacionalmente el organismo nacional de acreditación es miembro de estas organizaciones es miembro de la cooperación interamericana de acreditación y AAC y de la cooperación internacional de laboratorios de acreditación y AAC y estos dos este es un organismo que 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 regula digamos que da la directriz a todos los organismo de acreditación a nivel américa a Argentina a Paraguay a los países del Caribe Canadá Estados Unidos y AAC es a nivel mundial que da las directrices para los laboratorios de ensayo e inspección y AAC te da las directrices para el laboratorio de ensayo y calibración organismo de inspección y lo que es certificación ya sea producto sistema proceso personal estos dos a su vez forman parte o son miembros plenos de una organización superior que es el Foro Internacional de Acreditación es la instancia superior a estos dos que da las directrices y que estos dos aterrizan y armonizan y articulan con los organismos nacionales de acreditación de acreditación el ONA desde el 2011 cuenta con acuerdos regionales es decir con la IAAC para organismos de certificación de productos y organismos de inspección y laboratorio de ensayo desde el 2012 con el ILAAC en laboratorio de ensayo como les mencionaba porque es importante por ejemplo un certificado de acreditación que emane el Organismo Nacional de Acreditación ONA acá en Paraguay y si Argentina el organismo de acreditación es miembro también de la cooperación interamericana quiere decir que ese organismo argentino puede validar el resultado emitido por el ONA y viceversa entonces eso hace que se disminuyan acuérdense que les mencioné los obstáculos técnicos al comercio entonces eso disminuye esas barreras es decir que por ejemplo evitar de que el organismo argentino de acreditación el ONA vuelva a hacer todo el proceso que hizo el ONA para emitir el resultado de que es cierto organismo de evaluación de conformidad es competente para cierto alcance producto o persona certificación etcétera y a nivel mundial la IAC y la ILA es miembro del Foro Internacional de Acreditación y al ser miembro de ese foro automáticamente todos los países miembros del Foro Internacional de Acreditación de África de Europa de Asia Pacífico y América automáticamente lo que quiere decir es que el resultado que el ONA emita a un organismo de evaluación la conformidad para demostrar sus competencias técnicas y de que los resultados sean confiables pueden ser reconocidos en todas partes siempre y cuando que esos organismos sean miembros del Foro Internacional de Acreditación entonces por eso es importante y por eso el ONA el Organismo Nacional de Acreditación de Paraguay se vincula a nivel internacional y eso también permite darle esa confianza a las empresas para que puedan de manera voluntaria acreditarse o de manera obligatoria porque no solamente en los reglamentos técnicos se puede volver obligatorio la acreditación sino porque el mercado mismo exige el mercado europeo es muy exigente la estadounidense es muy exigente entonces no es fácil operar en esos mercados y últimamente ellos no han fortalecido dentro de los requisitos para incorporar por ejemplo en la comunidad europea ciertos productos entonces si del mercado paraguayo se quiere enviar el producto al mercado de la Unión Europea entonces la Unión Europea en uno su requisito siempre y cuando tratarse de qué tipo de producto es lo que se quiere incluir o incorporar ahí para que se comercialice exige ya la acreditación de de ese organismo de evaluación de la conformidad que le emite el resultado a la empresa la empresa puede contratar los servicios de certificación de laboratorio y demás por ejemplo cuando hablábamos de 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 la merienda escolar yo Daniel Guerrero tengo una empresa y yo proveo las galletitas o la leche que los niños van a consumir pero yo no tengo laboratorio de ensayo por ejemplo y el mes supongamos que me dice no quiero que tu galletita y tu leche me traigan los resultados de que estos fueron ensayados en un laboratorio de ensayo acreditado entonces ¿cómo hago eso? sencillo yo como empresa Daniel Guerrero tengo que contratar un laboratorio en ensayo acreditado por el ONA en este caso y que ese laboratorio me haga digamos los análisis y los componentes por ejemplo de que el valor nutricional por ejemplo porque es importante nosotros como consumidores por ejemplo cuando compramos productos nunca nos o sea miramos por ejemplo las etiquetas y vemos hay una serie de cosas que dice que no tiene contaminantes de que es libre de grasas y demás nosotros no sabemos si eso efectivamente es así entonces eso es lo que el laboratorio de ensayo va a determinar y en tu resultado va a determinar si efectivamente como dice el proveedor que te va a vender tu producto este tiene cero azúcar este no tiene colorante esto es libre de consumo alto para para las personas no va a hacerle daño a las plantas eso es lo que básicamente se busca otro ejemplo que le puedo dar es que supongamos ustedes tienen la necesidad de hacerse un análisis de rutina análisis clínico se van a un laboratorio X y al mismo tiempo ese mismo esa misma necesidad de hacerse ese chequeo de análisis clínico se van y se van se hacen en otro laboratorio que hace el mismo servicio en el primer que el primer laboratorio donde se fueron ¿qué pasa? si el laboratorio al primer laboratorio me emitió un resultado me dice que tengo triglicéridos que mi estúcar está elevada de que tengo no sé que regular ciertas cosas y el otro laboratorio el segundo laboratorio me emite el resultado y me dice que no yo no tengo triglicéridos que mi azúcar está bien y demás ¿a quién le creo? ¿quién me está diciendo acá que el resultado es confiable? ¿quién me garantiza efectivamente de que tenga o no tenga triglicéridos? entonces esos laboratorios que hacen ese tipo de servicio deberían implementar la norma 5189 es una norma voluntaria pero si quieren demostrar esa competencia técnica tienen que acreditarse con esa norma ante el organismo nacional de acreditación en todo caso si tiene la posibilidad de acreditarse en Argentina en Brasil o en otra parte del mundo lo pueden hacer y al lograr estos reconocimientos se tiene ese acuerdo de reconocimiento multilateral y al hablar de multilateral como ya le decía ya es tiene un alcance mucho más amplio que a nivel América el ONA también como ya le mencioné participa en su grupo de trabajo 3 del Mercosur en lo que es reglamento y evaluación de la comida esto es para amonistar criterios en la emisión de reglamento por parte del Mercosur la IAC es miembro pleno trabaja en temas de análisis y discusión elaboración de documentos también con la organización mundial del comercio a nivel nacional es miembro del comité nacional de obstáculos técnicos al comercio y está adherido y trabaja con otros organismos internacionales con el PTB el organismo de acreditación de Alemania con Ecuador con Uruguay y a nivel nacional trabaja muy de cerca con estos organismos INPN MAVE MIX TENAPRU también en su momento entre otros importancia y beneficio acá al proyectarse se descolocó todo el orden bueno genera y crea confianza de los bienes y servicios recibidos esto le beneficia al consumidor al medio ambiente al estado a todo reduce los riesgos a las empresas ahí vamos a ver un poco por qué reduce los riesgos con las empresas la 45001 por ejemplo que es de seguridad ocupacional pero es un sistema de gestión ¿cómo puedo yo acreditarlo? entonces le voy a explicar en el ejemplo siguiente asegurar al cliente la competencia 1DC a lo que le mencionaba los ejemplos proteger al medio ambiente facilitar el comercio sustentar el desarrollo y las reglamentaciones técnicas seleccionar proveedores confiables impacto la CEPAL hizo un estudio en el 2012 y posteriormente al menos yo no he encontrado otros estudios similares que se realicen en tema de acreditación y el resultado que la CEPAL en su momento dijo fue de que es difícil y no se cuenta con 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 estudios que demuestren cuál es al final el impacto de la acreditación de OEC en un determinado país o en la región o a nivel mundial entonces y por qué dice eso por la complejidad misma que 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 involucra la acreditación acuérdense de que la acreditación interviene varios organismos de evaluación la conformidad la inspección por ejemplo es una actividad técnica muy compleja la metrología la misma cosa laboratorio de ensayo certificación producto persona proceso sistema a eso es lo que ellos pero llegaron en conclusión de que es difícil aislar sus impactos porque todas están vinculadas unas con otras entonces aislarlo va a ser muy muy difícil y tratar de tener ese resultado de cómo impacta es muy es muy complejo pero existen casos de éxito en países en donde los beneficios que aporta la acreditación es es buena por ejemplo en el caso de los socorristas en Emiratos Árabes Unidos en el caso de la seguridad ocupacional en Italia por eso hoy en día la norma 45001 es sumamente importante y no es una norma acreditable pero los organismos que certifican esa norma para que puedan demostrar su competencia técnica tienen que implementar también una norma muy específica que es la ISO 17021 que es justamente la que aplica para los organismos que certifican sistema o gestión de la calidad entonces de esa manera ese organismo puede demostrar su competencia técnica para decir que puede emitir resultados confiables basado en la norma ISO 45001 por ejemplo también la medioambiental la 14000 la alimentaria la 22000 que son sistemas de gestión entonces el organismo que certifican eso esas normas entonces pueden implementar la 17001 para la 17001 para demostrar su competencia técnica y básicamente para evitar terminando un poco el trabajo que realizó en el 2018 consistió en esa preocupación en esa particularmente en esa percepción que se genera en materia de que y por la experiencia en los años de trabajo que tengo en el Conastin y por involucrarme con mucha gente de la gestión de personas y de la gestión de calidad entonces siempre me he preguntado cómo si la acreditación si al hablar de metrología si hablar de esos temas es tan técnico y tan complejo que de repente a mí me costó por ejemplo entender toda esta complejidad entonces para una persona que no está habitualmente familiarizada con estos temas será que entiende entonces esa es mi preocupación cuando hice este trabajo de investigación en relación a la percepción y se lo que me permitió analizar comparación del grado de apropiación conocimiento existente sobre la acreditación entonces básicamente como les mencioné a las personas en general que no tienen nada que ver con la acreditación trate de vincular preguntas en su cotidianeidad por ejemplo haciendo las preguntas relacionadas en que si esos medicamentos que se compran los semáforos si saben si están regulados si saben que que para comercializarlo se tiene que tener permiso y entre otras cosas y les pueden sorprender la respuesta es altísima la respuesta de las personas que respondieron diciendo que no conocen ni siquiera saben de que el ministerio de salud es la que tiene que habilitar y que tiene que dar el permiso correspondiente para comercializar esos productos medicamentos sobre todo por la problemática que pueda agarrar su consumo sin autorización y un enfoque en el marco metodológico un enfoque cuantitativo cualitativo mixto porque es mixto porque justamente a mí me permitió hacer comparaciones también con otros resultados de investigación o de estudio que se hicieron por ejemplo en una de las preguntas hice referencia a la infraestructura edilicia que en su momento era un boom la sensación la caída de los techos de las escuelas por ejemplo y si eso favorece o no a una buena educación la mayoría respondieron que no favorece entonces con otro resultado hecho por el banco mundial sobre el mismo tema el tema de edilicio y casi la misma pregunta que hicieron en respuesta a lo que yo planteé básicamente la conclusión es la misma entonces ese tipo de comparaciones también pude realizar con esto y profundizó un poco para llegar a las conclusiones y hice dos dos públicos centrales uno las personas de la población en general los consumidores la gente común como yo y otros los servidores públicos del conocimiento y por qué como les decía que a mí me costó mucho entender que es ONA que es CONACY que es acreditación que es metrología que es organismo regulador que es que es el ministerio de industria que es y hace que a mí me cuesta tanto o me costó tanto comprender eso entonces me puse en el lugar de la gente común y después me hice la pregunta si la gente común de la población en general y están en esas condiciones entonces tendríamos que ver un poco cómo está la gente interna del CONACY del cual depende el ONA entonces lancé una pregunta similar para ambos y conocen lo que es la acreditación de organismos de la conformidad les puede sorprender el resultado población en general más del 50% incluso perdón más del 70% 75% un poquito más respondieron que no y en el caso del CONACY es muy muy parejo lo que respondieron sí fue un 51% lo que dijeron no fue un 49% entonces no dista mucho de la realidad de la gente común y eso es preocupante entonces quiere decir que internamente se tendría que trabajar un poco más en fortalecer un poco los conocimientos de la gente que sirve dentro del CONACY para que ellos puedan también generar esos conocimientos y transmitirlos a la gente para que lo puedan entender básicamente ya me adelanto a una de las conclusiones pero básicamente ese tipo de preguntas fue lo que se lanzó tanto para ambos grupos después para las personas en general como ya le mencioné preguntas relacionadas no le podía preguntar no le podía preguntar si la metrología cuánto cuántas ramas tienen no le puedo preguntar ese tipo de cosas pero sí a los servidores públicos la pregunta fue muy 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 técnica y muy enfocada a lo que es acreditación porque suponía que al tener ser al CONACY mínimamente deben de conocer los términos se basó en una investigación ejecutiva y las muestras 500 personas en la población en general mayores de 18 años y residentes en el país porque la intención es conocer cómo estamos acá en Paraguay 50 servidores públicos del CONACY tipo una encuesta se planteó en su momento también hacer una entrevista con la secretaria ejecutiva de ONA con el presidente de aquel entonces del CONACY con algún representante de organismo acreditado pero es muy complejo y eso se podría ampliar este trabajo y hacerlo un poco más ahondar un poco más en el instrumento un cuestionario el objetivo en general por eso para poder adentrarnos al trabajo de investigación tuve que tuve la necesidad de explicarle mejor dicho para que ustedes puedan entender qué fue lo que hice con este trabajo para entender un poco de qué es lo que estamos hablando porque si yo me adentro directamente al trabajo de investigación de repente algunos van a poder entenderlo otros no entonces se va a perder esa esencia y no se va a lograr el objetivo de que ustedes puedan conocer un poco más por qué es importante la acreditación organismo evaluacional con posibilidad y cuál es su rol y por qué es importante para nosotros entonces esa fue la la pregunta perdón el objetivo general y después los objetivos específicos conocer un poco más el rol de la acreditación analizar la situación actual de la acreditación pues ya en el contexto que le mencioné históricamente incluso y valorar y valorar la opinión el conocimiento y la percepción de la gente las variables la accesibilidad a los servicios en la institución pública este es muy interesante porque la gente que está un poco más alejada de la función comentaron muchas dificultades contenido de información sobre la acreditación de animos o acción la conformidad sobre todo en lo que es la información muy técnica recursos tecnológicos también la gente de alejada la función lo que respondió un poco más negativamente esa acción conclusiones de acuerdo a los resultados de las encuestas aplicadas se concluye que hay poco conocimiento sobre la acreditación de OS su naturaleza su naturaleza es sistémica y muy compleja porque hay elementos que interactúan como roles fundamentales para que se pueda hablar de una acreditación de OS los organismos de evaluación la conformidad las personas que evalúan esos organismos las normas técnicas acreditables las normas técnicas del producto porque los productos también tienen unas normas por ejemplo en Paraguay tenemos la norma para elaborar chipa tenemos la norma para elaborar queso tenemos la norma de la leche entonces eso estas empresas que comercializan con estos productos tendrían que tener en cuenta esas normas pero como es voluntaria entonces es un poco más difícil ahora si un organismo por ejemplo el INAM el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición en su reglamento exige que esas empresas que producen este tipo de alimentos incorporen la norma paraguaya del INTN respecto a eso sí se puede lograr de que se cumpla pero mientras no haya eso voluntariamente es un poco más difícil la tarea hay confusión en el término de acreditación vinculado o asociado en otros ámbitos que existan y metrías cuando se les preguntó a las personas en general y a los propios funcionarios de CONATI quienes es el órgano competente de otorgar la acreditación a nivel nacional muchas personas respondieron las ANEAE y por qué las ANEAE porque asociaron la palabra acreditación en lo que dentro de la denominación de las ANEAE está y en la acreditación en el tema de educación superior es válido porque de alguna u otra forma la ANEAE también es un órgano que regula esos aspectos y emana las directrices para que las universidades y los institutos de educación superior puedan cumplirlo entonces una forma también de evaluación de la conformidad entonces hay mucha confusión por ejemplo también otro caso para ir terminando ya Alicia no te preocupes de evidencia que hay desconocimiento en el ámbito de aplicación de la acreditación ya lo vimos el rol del ONAE los contenidos los materiales son técnicos ya y si lo hay son muy pocos precaria divulgación casi no se conoce al ONAE se conoce mal con así por los proyectos de investigación que impulsa en los últimos años y ese 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 donde está la ISO 9001 y la 26000 le quiero explicar brevemente por qué la gente hay una pregunta que les planteé a las personas tanto con así y con general si al observar que una empresa cuenta tiene el sello de la ISO 9001 que tiene esa certificación que le garantiza para comprar su producto la mayoría dijo que sí entonces hay un problema porque la gente no conoce el alcance de la 9001 porque la 9001 no no da la garantía de que por más mi empresa esté certificada con esa con esa norma yo no no le garantizo a la gente que mi producto sea bueno yo puedo vender un colchón pero en mi sistema de gestión yo estoy implementando y estoy cumpliendo con la norma ISO 9001 pero yo con eso no le estoy diciendo a la gente que mi producto mi colchón no le va a dar sarna que los resortes no le va a dañar que dentro de dos días se va a descomponer que el contenido de la espuma del colchón sea bueno que no me va a producir alergia cosas así entonces es una confusión generalizada que hay la gente la gente la gente tiende a confundir y eso por ejemplo se tiene que difundir y muchas veces las propias empresas usan su logo de ISO 9001 como una publicidad engañosa porque no les explica también a sus clientes el alcance de su ISO 9001 y la 26.000 porque algunos dicen que para demostrar que garantizar que yo pueda comprar un producto se tiene que incorporar o sea me tiene que demostrar que cumple con otras normas la 26.000 la 26.000 no es una norma acreditable la 26.000 es una norma voluntaria y eso también coayuva a que mi sistema de gestión atienda ciertos aspectos que la ISO 26.000 me dice porque la ISO 9001 es la madre de todas las normas pero al tener 9001 eso no garantiza que el producto o que el electricista sea competente yo puedo ser una empresa que 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 vendo servicios de instalación eléctrica pero si yo tengo la 9001 yo no estoy garantizando de que mi electricista sea bueno o sea malo entonces ahí yo necesito que mi electricista pase por un proceso de certificación de competencias laborales bajo bajo uno de la misma certificación que implemente la ISO 17.014 por último las recomendaciones tratar de minimizar las asimetrías en el término de acreditación se requiere mayor difusión que la confusión que se genera en torno a la norma ISO 9001 se pueda trabajar y se pueda ofrecer informaciones confiables y certeras a la población en general no generar esa confusión que hoy en día existe y se evidenció porque yo también por mucho tiempo creí de que la 9001 me garantizaba a mí para que para comprar un producto o un servicio y no en la fin reforzar la sensibilización y también trabajar fuertemente en lo que es la comunicación interna y fortalecer un poco también a su dotación de personas yo no hablo de hace mucho dejé de hablar de recursos humanos hablamos de gestión de personas o talento humano porque hay que darle mérito a las personas las organizaciones no se mueven sin las personas los recursos son asociados a los temas administrativos infraestructura y demás entonces ese viejo paradigma también de asociar a las personas con recursos hay que romperla y darle valor a las personas y darle el mérito que le corresponde y sobre todo hacer que esa persona sea partícipe día a día y que siga contribuyendo a la organización para atender las cuestiones que tenga que ver para seguir mejorando entonces básicamente esta es la propuesta que les planteé les agradezco muchísimo y quiero terminar con esta cita de de la Norrofer la que impulsó la incorporación de derechos dentro de la declaración de la Nación Unida derechos con respecto a las mujeres por ejemplo haz lo que sientas en tu corazón que es lo correcto ya que se te criticará de todas formas se te condenará tanto si lo hacen como si no lo hacen y esto ella lo dijo de su propia experiencia porque cuando ella empezó a trabajar en la Nación Unida impulsó y ayudó a muchos sectores pero de igual manera recibió muchas críticas y de su experiencia ella dejó este mensaje para mí es pábido porque se aplica hoy en día de igual manera en todos los ámbitos en que uno va a vivir que se aplica en la Nación Unida que se aplica en la Nación Unida y la Nación Unida Gracias.